Hola a todos gente de Youtube Hoy os traigo otro video de Red Boy Yo le voy con 10 deseos que quiero tener yo Por lo menos para mi vida Y a lo mejor vosotros queréis todos los deseos Pero para los pies yo los quiero ¿Vale? Deseo numero 1 Estaba demasiado pequeño en la letra La re mas grande después La re después Se me ve muy pequeño Ahora, ahora Me he cortado el pelo ¿Vale? Deseo numero 1 Quiero ser inmortal Es todos los deseos que quiere la persona Quiero que sea inmortal Pero según lo que dice Doraemon Si eres inmortal la tierra no cabra ni una persona Boom chaval En serio A lo mejor sea verdad a lo mejor no es Mi segundo deseo es Tener un dinosaurio en serio Diréis ¿Por qué no quieres una mascota? Es mejor tener un dinosaurio Salga un niño que un dinosaurio Osea se podría comer a toda la gente Que me caiga mal Me cae mal ese comentario eso Tome El tercer deseo es tener todo No digamos que es tener todo De cosas sino que quiero tener de todo Inteligencia, velocidad, guapo Cuerpazo Cuerpazo No se Yo te de todo La inteligencia Y eso lo que quiero Osea Yo ser perfecto Nadie es perfecto Osea un Yo lo creo Pero yo creo que todo el mundo puede usarlo No lo sé Es demasiado triste para contarlo Como veis Al principio ya ha cambiado la teléfono Un poco más grande de lo normal Osea Mi cuarto deseo es ser todo famoso Totalmente todo famoso Y salir en todas las películas ¿Quién no quiere ser actor? Salir en todas las películas Claro Es un estato chulo Es... Pues besar a las tías Te pagamos un mogollón de money money Y tú ya tienes la vida apañada con eso Si No quieres hacer eso Si ¿Es un deseo? Espero que lo sea Yo quiero hacerme famoso Mediante Youtube es una de la Fuentes de comunicación Yo mas cono... Ahhhh Ay goye se me nota Es una de la Fuentes de comunicación Que yo conozco para ser famoso Pero no sé si voy a ser famoso FAMOS OUSA Estoy楚 Estoy saliendo a la tele From the Me estoy fijando de que tengo aquí una peca. Ah, no. Aquí, aquí, aquí. En esa no me había fijado. Mi quinto deseo es ser de nuevo hijo único. Como dice Alex B, aunque... Si eres hijo único, está bastante chachi. Estaría seguramente... Pues así. Estarías totalmente más contento de lo normal, o así. Ah, me he tocado la puta herida con el suelo. Me cago. Mi sexto deseo es tener todas las plays de todo el mundo. O sea, la play 1, la play 2, la play 3, la play 4, la play 5, la play 6, la play 7, la play 1.950.357.999. No sé cómo es el número. Resulta me dice de... Ay, Optimus Prime ha desaparecido de ese rincón. ¿A quién se lo ha llevado? Mi séptimo deseo es quedarme con todo. Con la casa de mis padres, que mis padres dicen que me lo dejarán, el coche y el bar. El bar no hace falta. Seguramente se lo da ya mi hermano. Porque el traje yo me dedicaré a YouTube. Y seré todas mis cosas. ¿Para que sea el mío? Y la habitación de mi bar. Estaría bastante... Chachi. Estaría vegeta, tío. Estaría vegeta. El octavo deseo es un deseo que me sale del corazón. Sí, me sale del corazón. Y mucho. Porque es no perder a mis padres. Es porque si ellos mueren, yo no sería nada. No sería completamente nada. O sea que les quiero mucho. Si están viendo este vídeo, les quiero mucho. Bastante. Además de que a veces me riñan. Pero sigo queriéndoles. Es mi familia. Y... Eso. Si es mi familia la carré. Mi novedad deseo es ser mucho style o swag. O sea que me puede ser amigo de todos. Me gustaría ser muy amiga. Por ejemplo, las típicas chicas hay todo creídas de la vida. Hay monísimas de la muerte, eh. Quiero ser... O sea, no quiero ser su amigo. Pero por lo menos conocerlos. Y es que lo que pasa con ganas. Yo hablo con las chicas que les digo hola. Después, dos días después, ya se ha olvidado de mi nombre y no me habla. Duro. Muy duro. Muy duro si lo tienes que aguantar. Muy duro. Mi décimo deseo es un poco absurdo. Y es mirar a la cámara, por favor. Que está ahí. Es que no lo miro. Mira. Después, en dos segundos. Es que claro, tengo la costumbre de mirar a la puta pantalla. Para ver, claro. Es que si lo miro a la cámara es... Una puta exageración. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Diez deseos que tengo yo. Prenmelo en los comentarios si os gusta mi pelo. Prenmelo en los comentarios. Y... Este vídeo lo subí claramente porque ayer, el día hace unos días, me encontré un niño de mi colega y dije... ¡Sube el vídeo! ¡Sube el vídeo! Y yo... Ay, pues mira, para hacer un favor a uno, le subo un vídeo. Y... Después no podré ver YouTube durante unos cuantos segundos cuando se esté subiendo el vídeo. Pero seguramente esté viciado a la peli. O sea, dad like, suscribíos y comentar. Y... Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!